¡Suscríbete! Está tomando un merecido descanso, nosotros preparándonos, precalentando motores para lo que será la entrega de premio, pero con bailongo, el día lunes del Club Mishita. Larga noche, el día lunes a la noche, aprovechando el feriado del día martes. Vamos a estar demostrando nuestras cualidades a la hora de bailar. Usted, yo no. No, yo no tengo, pero yo le pongo mucho entusiasmo. Muy bien, muy bien. Está habilitado el 455-6036 con, obviamente, todos los oficiantes que nos acompañan sábado a sábado. Estuve por Ragazzi, acá vamos a ver renovadas las camisas justamente de Donado29, que después les voy a mostrar. La chombita de Santi Motores, del amigo Asensi, la gorra de Calmar, la de Jacob, las Álvarez Neumáticas, la del Pro Design, la del Icky Molly de Edman con la remera oficial del equipo Renault. Y la pintura en Lumen, de Cote Infaltables, para acompañarnos en su programa. ¿Arrancó el invernal, se puede decir de alguna forma? Arrancó lo que es la previa al invernal de Mishet, que falta poquito, será el próximo día domingo, no mañana, sino el otro domingo. Será transmisión del equipo a las chapas radio, por el U2 Radio Bahía Blanca, y obviamente con la cobertura que nos tiene acostumbrado a las chapas televisión. Pero ya estuvieron verificando los pilotos que regresan y estuvieron verificando los pilotos debutantes. Notas que vamos a ver hoy con los debutantes en este programa. 15 y 19, superan las 34 máquinas que van a sumarse a las 104 que quedaron rankeadas desde este pasado estival. Sí, actividad regional, zonal, de este fin de semana que está mirando al cielo, ¿no? Porque tenemos un sábado nubloso en Bahía Blanca con alguna llovizna anunciada en horas de la tarde, pero mañana hay actividad en tierra, en Cabildo, y por eso digo que miran el cielo. Sí, señor, una nueva fecha del Supercar en este caso, será en el circuito de Cabildo. A nivel nacional, el SuperTC 2000, en el circuito de Mendoza con vuelta Joker, ya es típica. Un condimento. Y la Fórmula 1, vete el más rápido en el Gran Premio de Azerbaiyán. Bueno, vamos a poner primera y con el sindicato del personal de químicos y petroquímicos, vamos a empezar a conocer, para que usted, algunos ya los tiene vistos de alguna otra categoría, pero muchas caras nuevas en el Mijet con autos muy buenos que ya estuvieron corriendo y los van a volver a ver en pantalla. Por eso vamos a comenzar escuchando a Guido Botelli, un conocido de Karting, ¿no? De todos nosotros, un apellido conocido como es Renero. Alan Renero estará haciendo su debut en la categoría, vamos a compartir la nota con él. Y también con Nador, uno de tantos debutantes que estarán disputando este campeonato invernal. Tienen que hacer las cuatro fechas y estos son los primeros testimonios. Sindicato del personal de industrias químicas, petroquímicas y afines de Bahía Blanca. Un camino de unidad y trabajo, de honestidad y transparencia. Traducido en obras para beneficio y placer de los afiliados y sus familias. Con una conducción fuerte, juntos, vamos por más. Cara conocida para todos nosotros, Guido Botelli. Bueno, otra nueva experiencia dentro del automovilismo zonal y esta vez en el Mijet. Sí, ¿qué tal? Buenas noches a ustedes, Lucho. Gracias por la nota. Sí, ya estamos figuritas repetidas acá adentro. Nos han visto hace varios años y bueno, ahora nos toca dentro del auto. Bueno, ¿cómo se llega a este proyecto? Se llega de la mano de Omar Villar, que bueno, hace un par de años estuve trabajando con él. Empecé a trabajar con él en esto. Estaba fabricando un auto que es el que vinimos a verificar hoy y bueno, se dio en base a un montón de cositas que se redondearon. Y gran parte de la ayuda de él a que hoy en día vengamos a escribirnos y hacer la técnica y empezar a correr. Chasis 0 kilómetro y motorización. El auto es 0 kilómetro de él. El motor es un motorcito que tenía él de antes, pero es hecho por él, íntegro completo. Repasado desde el primer tornillo hasta el último por él y la verdad que una mecánica excelente tenemos. ¿Quiénes te acompañan, Guido, en este proyecto? Me acompañan un grupo de amigos que son compañeros, que es donde corremos nosotros en karting y nos dan una mano muy grande, tanto económico como apoyo en el taller o sea acá dentro de la pista. Son José Luis, que es un chico que corre conmigo. Marcelo, que trabaja conmigo todos los días en el taller. A Claudio Duro, que va a ser mi concurrente y bueno, es piloto también de la categoría BK. A Rodri Aceituno, que también corre conmigo. Y bueno, fue un montón de gente que por ahí uno no se acuerda, pero que está atrás de esto, sobre todo mi familia. Oscar Rubelá, que siempre está juntando un mango para comprar lo que sea para el auto y para poder venir a correr. Tendrá muchas miradas sobre su nombre por el apellido. Alan Renero, ¿cómo estás? Bueno, un debut de los más nombrados en este tiempo y me imagino que vos con muchas expectativas también. Bueno, buenas noches, buenas tardes para los que están mirando. Sí, la verdad que con muchas expectativas, muchas ganas de que ya llegue el domingo. Bueno, es una responsabilidad del apellido, pero creo que los chicos de hoy han demostrado sacarse ese tema de encima, ¿no? Y venir a correr, a hacer experiencia y a dar pasos cortos y firmes. No, sí, más vale. Está bueno, es lindo. Por ahí es una carga, por ahí para no quedar mal con mi papá por el tema de la caballerosidad en pista. Por ahí sí yo voy a mandar mamonas macanas. Pero con los resultados, no, estoy tranquilo y sé que soy debutante y voy a tratar de hacer lo mejor que pueda. Alan, ¿cómo viviste vos los años de tu papá corriendo? ¿De estar muy arriba del auto? ¿Te empezaste a meter mano más de adolescente? ¿Cómo te relacionás con el millón? No, en realidad meter mano nunca, nunca. De mecánica cero, pero siempre lo viví con mucha pasión. Desde que tengo, nada, meses que estoy acá en la pista, así que me crié con esto y lo amo como nada. ¿Vos sabés que es más divertido ir a comer a la Curva 3 que estar acá en los boxers reneando? Yo igual no soy de la Curva 3. No va con los muchachos. No soy de la banda, pero igual es cierto, es más cómodo, pero nada, igual estoy muy contento. Bueno, ¿quiénes te rodean, quién te acompaña en este proyecto, aparte de Walter? Y en el taller tenemos mucha gente que nos ayuda, muchos mecánicos que se quedaron, que estaban con él, que son Gustavo, El Colo, amigos nuevos que se sumaron, Santiago, Facundo, mi primo Coqui. Y bueno, muchas publicidades también que se acercaron y que se quedaron por suerte. Bueno, te veo con expectativas, te veo con ganas, así que que llegue la primera fecha y ojalá lo puedas disfrutar, vas a estar bien asesorado, así que seguramente los resultados van a ir llegando. Bueno, muchísimas gracias y un saludo para todos. Con Damián Nador y una nueva experiencia en el Millet, contanos cómo se llega a este bus. Y hace mucho tiempo que he sido el Millet, siempre en las tribunas, este último tiempo estuvimos en lo que es lo boxe con Adrián Vasconcelos, así que de toda la vida quisimos correr y bueno, estamos pudiendo cumplir el sueño. ¿Con qué auto? Este es un saldamando que era de Marcelo Salsotti, del Chelo, que lo compramos, hicimos algunos retoques mínimos y bueno, y acá estamos armados. Bueno, ¿motorización? ¿Mantenimiento? No, eso lo estamos haciendo todo con Adrián Vasconcelos, que me dio una mano gigante para poder hacerlo. Así que lo vamos a continuar con eso y hacerlo todo a pulmón entre nosotros. ¿Quién te rodea? Porque como decís vos, tener gente de confianza, buena gente como el Vasquito Vasconcelos es importante en el Millet, pero cuando más manos, más esfuerzas se suman y más horas es mejor. Sí, la verdad que sí, uno cuando ve que por ahí gente se empieza a acercar y se empieza a hacer todo un grupo de confianza, de familia y de amigos, te da mucho impulso para seguir y meterle mucha pila a lo que es esto, lleva mucho tiempo, muchas horas, así que bueno, hasta ahora estamos. Llegamos hasta acá, vamos a ver a dónde podemos llegar. ¿Se pudo girar algo también? Sí, fuimos a probar dos veces ya lo que es el Salitral y bueno, la primera vez costó un poco porque era la primera vez que nos subíamos al auto y hoy, la segunda vez, ya pudimos mejorar bastante. Será una semana larga de espera, así que a bajar las ansias y que sea un buen debut. Dale, muchísimas gracias, estamos muy ansiosos, pero bueno, esperemos que llegue rápido la carrera. Bueno, muy bien, los primeros protagonistas debutantes que vamos a conocer en el día de hoy, el resto también los compartiremos el sábado que viene con toda la actividad del karting en Cabildo mañana, si es que se puede disputar climatológicamente hablando la fecha y con todo lo que pase lunes, en la fiesta entrega de premio del club. Sin duda que serán las imágenes del próximo sábado que se van a centrar obviamente también en la fiesta que mencionas hoy día lunes. Bueno, nos quedaron categorías zonales para compartir, el 13B1.4 y el TC del sudoeste, por eso vamos a volver a lo que fue la segunda fecha en Pihué y con Lago, que si hablamos de Chevrolet en Bahía, hablamos de Lago con grandes bonificaciones para que usted tenga su cero kilómetro. Vamos a presentar la primera final del 13B1.4 en su segunda fecha. Llévate todo el confort de tu Chevrolet con las mejores bonificaciones. Cobalt, 50.000 pesos, unidades limitadas. Muy bien, momento de partida para el 13B1.4, el Poleman, el conocido ya, Gallego González, seguido adelante en el circuito corto, sí señor, pero mirá que bien se tiró ahí por adentro la máquina de Ignacio Furch, que va a durar poco la batalla por la punta porque después va a tener un despiste, la punta le va a quedar al Gallego González, va a ser seguido por otro conocido ya, el 13B1.4 en muchos años, como es el Darío Rauch, venía bien en las primeras vueltas, ahí está, el de Furch, la bajada del tobogán, ahí pierde ubicaciones. Lucas Laguzzi venía bien, pero se va a caer del asfalto a la salida de la primera curva, lo van a ver el piloto Calmar, Santi Motores, y ahí va a perder las chances de ir para adelante. Ahí lo vemos a Laguzzi en imágenes, porque va a quedar muy relegado en el clasificador, algo que sí pudo hacer en la segunda de las finales del 13B1.4, que también va a terminar ganando el Gallego González. Ahí está el mano a mano entre Cureti y Laguzzi, Laguzzi que se cae de la cinta asfáltica y por eso perdía todo tipo de chances el piloto Calmar de subirse al podio porque se había mostrado muy rápido en las pruebas libres del domingo en la mañana. Le mandamos un saludo grande a la gente de Espartizar, de Pibó, que siempre está atento al resultado, por supuesto, también del 13B, porque muchos pilotos son de allí, así que le mandamos un saludo a ellos, a los colaboradores en pista, que también siempre nos piden un saludito. La victoria de Jorge, el Gallego González en los 12 giros, en esta primera final de Pibó, fue segundo, Darío Rauch, tercero, Ignacio Furch, cuarto, Fernando Cureti, quinto ubicación para Federico Bisset, sexto, Jonathan Pedernera, fue séptimo, Oscar Maurel, octavo, cayó Lucas Laguzzi porque fue recargado con dos puestos, fue una maniobra contra el auto 23, fue noveno, Nicolás Schutt y décima colocación para Ramiro Ricasoli, en los que son los 10 abanderados de esta primera final del 13B1. Sí, esperan más autos que están armados, que estén en pista, dos o tres más, me decía Gallego, se van a sumar, y lo difícil en la renovación del Citroën es que todo piloto que se quiera sumar tiene que ir a buscar un auto que ya esté medianamente hecho, porque hay que fabricarlo de cero el auto, y es muy difícil, no es que buscas un casco y le fabricás la jaula y estás corriendo, no, es todo artesanal y por eso es difícil ver Citroën nuevos, sino que se tiene que fomentar el mercado de compra y venta de autos, de lo que está, el que lo tiene guardado, que sepa que no lo va a correr, que lo ponga a la venta, a un buen precio, para que se motive gente, porque es una de las categorías que en pista mejor espectáculo da, porque tiene succión, porque doblan rápido, y siempre es muy entretenido ver. Hay que recordar que la próxima fecha será en conjunto al resto de las categorías nacionales en Viedma, que será el fin de semana del 13 de mayo, que el 13B en este caso sí va a Viedma, como no lo hizo en la primera fecha. O sea que el 13B va con el turismo regional y el sport. El turismo regional, el turismo sudeste y el sport. Excepto el TPS que sigue yendo a correr a pibuelo. Claro. Exactamente. Que va a compartir, tengo entendido, el TPS con el carcar. Nota con el gallego Jorge González. Bueno, distendido en familia, ya gallego después de la primera carrera, se sigue disfrutando del 13B y del andar del auto. ¿Qué tal, Luchito? Sí, gracias a Dios, después de la primera carrera, de clasificaciones, el día que tuvimos ayer, disfrutando un poco en familia y esperando la segunda. Bueno, me decías, un momento bueno de la categoría, porque mantuvo el parque y además hay 3, 4 autos en condiciones de estar presente en cualquier momento, que estaría bueno que se sume. Sí, sí, tener 10 autos como están las categorías hoy es muy bueno. Aparte creo que en poquito tiempo vamos a tener 2 o 3 más que van a estar en la pista, que están listos para alargar, pero bueno, por una cosa u otra no llegan, pero creo que los vamos a tener. Jorge, contame en tu experiencia, ¿no? ¿Cómo se sigue? ¿Cómo se puede dar el paso de una generación a otra en una categoría zonal? Más sobre todo cuando hay tantas categorías que uno tiene muchas opciones para elegir. Eso es complicado, es complicado, es complicado. Le tiene que gustar el Citroën, en el caso del nuestro, le tiene que gustar el Citroën. Hay muchos carreros que van al karting, pero es muy complicado, es muy complicado. Bueno, pues en tu caso sumás un auto, te venís a divertir, quisiste hacer un parate, pero es más fuerte que vos. Es más fuerte que yo, es más fuerte que yo, sí, sí. Queríamos parar el año pasado, pero le dimos una mano a la categoría, pues lo pusimos en la cuarta fecha y este año lo queríamos correr todo el año. Así que bueno, en la primera vinimos medio crudito, no más, no habíamos hecho nada, pero bueno, ahora sí, ahora sí, esta segunda vinimos con todo. ¿Cuál tenés, el Mirta, 325, el cual? No, no, este es el chiquito, que lo han usado todos, así que lo desarmamos yo y mi sobrino en mi casa, con permiso de Tito, por supuesto. Sí, sí, así que Tito dice... Tito tapa el seis cilindros, ya tapa el seis cilindro. Sí, sí, me da poca pelota el gordo ese. No, 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 está bien, toda la onda con el Tito. Me hizo la tapa cilindro, así que fui el día jueves, lo armamos allá. No le digas nada, que estaba poniendo la leva al revés yo. Así que no digas nada. No le decimos nada, no, queda tranquilo, no lo ve. Pero cómo se han reído esa gente, bueno. Así que lo armamos nosotros y gracias a Dios funciona y funciona muy bien. Bueno, siempre lindo ver, escuchar al Gallego González, un personaje divino que tiene las categorías zonales, que ama el automovilismo y que apoya su categoría y son de los tipos a... Que le cuesta bajarse. A escuchar, ¿eh? Bueno, le cuesta bajarse mucho el Gallego González. Sí, sí, porque quiere mucho esto. Bueno, seguimos conociendo debutantes del Mille, vaya aprendiéndolos. Y autos conocidos. Para el próximo domingo. Autos muy conocidos. Uno, ganó una final en el estival y entró a los play-offs. Sí. Es el de José Jean Bartolomé, que ahora conducirá Mauro Gorbea, de Coronel Dorrego. Y el otro es el que condujo en su momento Gonzalito Engraf, el querido González Engraf. Sí. Que ahora lo tiene Gonzalo Bresina, el piloto Ferchap, que del micro Mille salta al Mille. Otro más. Sin tiempo en el medio, sin espera, va directamente al Mille. Así que dos lindos participantes tendrá el próximo campeonato de invierno con buenas armas, con muchas vueltas en su haber, González Bresina y Mauro Gorbea, el dedo rego, debutantes en la categoría. Mauro Gorbea, de Coronel Dorrego, directo aquí a la aldea a verificar el auto que pertenecía a José Jean Bartolomé y buen armas para arrancar, Mauro. Sí, buenas noches. La verdad que es un auto hermoso, muy, muy lindo. Lo estuvimos probando hace dos semanas. Y nada, recién estábamos terminando los últimos detalles porque fíjate que está todo igual que como corrió la última carrera. Tuviste la suerte de probar con José, ¿no? Que eso es bueno también. Sí, sí, probamos con él y nos pasó un poquito, viste, el conocimiento que él tiene en el auto y demás. Así que, nada, la idea es que la primer fecha ojalá pueda estar él porque lo conoce de punta a punta, cualquier detalle, viste, nos puede llegar a ayudar. Mauro, ¿por qué el Mille, familiar de Ezequiel Gorbea? Me imagino que también estabas cuando él corría y siempre viéndolo de cerca. Sí, el Mille, como le contaba recién a Toti. En realidad, nosotros muy chiquitos siempre íbamos a la pista allá en Dorrego, en el Invernal, y es muy chico la pasión. Al vivero. Al vivero, al vivero, toda la vida. Qué bien se comía ahí. Enlazadito, enlazadito al lado del camión. Nosotros íbamos justo en mi grupo de amigos, que somos los que estamos acá, y siempre, ya de muy chiquitito, pudimos disfrutar eso que nos quedó siempre grabado. Bueno, tenés toda la base para andar bien, seguramente habrá que hacer experiencia, pero arrancar con este arma es muy importante, así que a disfrutarlo. Dale, te agradezco mucho, y sí, la verdad que arrancar con este auto es arrancar bien, y bueno, ahora vamos a ver cómo ando yo y probar y practicar. Gran salto para Gonza Bresina, del Micromille, tal Mille, bueno, un lindo desafío. Gonza, sí, un salto grande, vamos a tratar de hacerlo mejor, creo que tenemos un buen auto, así que vamos a ir tranquilos y tratar de sumar experiencia. ¿Con qué edad se llega, Gonza? 17. 17, justito, ¿no? Pero me parece que lo bueno es que son pasos firmes, porque vos vinís girando hace rato, tenías el auto de Facundo Osvaldo, ahora este que pertenecía a Gonzalito Engraf, o sea que no se llega crudo, se llega con mucha solidez. Sí, ya conocemos la pista, giramos varias veces ya acá, igual nada que ver, cosas diferentes y nada, vamos a tratar de hacer lo mejor posible y pasar la prueba de suficiencia, que es lo más nervioso me pone y lo más esencial y lo más importante, así que vamos a tratar de superar la prueba y después tranquilo. Hay muchas muestras, ¿no? Que el Micromille sirve, porque tal vez, como decís vos, en los conductivos no tanto, pero uno le pierde el miedo a lo que es el escenario, a la gente, al momento de la alargada, todo eso suma después. Sí, obviamente, ya he visto la pista llena y es algo impresionante, ¿no? Que no se ve siempre, sino que está siempre llena la pista y es algo impresionante, así que tranquilo y nada. ¿Qué pasa con el tío Federico Bresina? Algo para no imitar, la alargada, pero sí tuvo un buen campeonato de verano, o sea, hay que darle una buena y una mala. Sí, la alargada, no sé qué pasó, cosas que pasan. Y sí, hizo un buen campeonato, quedó 20 por el puesto ese, 17 que no suma, quedó 21. Creo que el mejor campeonato que hizo y estoy feliz por él y que siga así. Ojo, en el verano no se te ocurra ir al roce, que es bravo, ¿eh? Y no sé, vamos a ver. Bueno Gonzalo, a disfrutar este debut, veo que lo están haciendo desde hace mucho tiempo ya, es un paso que tenían planeado dar y llegó, así que a disfrutarlo en familia. Sí, obviamente, es algo que ya venía planeado y vamos a tratar de disfrutar lo más posible con toda la familia que siempre me apoya y esto gracias a ellos. La juventud de Gonzalito Bresina, es 17 años y ya estará corriendo en la categoría, el Micromis sigue abasteciendo a la categoría mayor y eso es muy, pero muy bueno y seguramente vendrá con buenos resultados. Llegamos al final del primer bloque, vamos al corte y seguimos en vivo por Canal 9 a las chapas como a ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!